Hola, mi nombre es Francisco Moreno, gerente de confesiones y bordados en NUSETE. Antes de la pandemia, desde hace más de 15 años, nos dedicamos al bordado y al mundo cofrade. Ahora, aunque intentamos continuar con lo que hacemos, hemos creado la marca de ropa bandera española, para intentar sacar adelante nuestra empresa familiar. Yo reinicio porque ahora más que nunca, innovar es el camino. Y tú, reinicias. ¡Gracias!